Yo lo que fui a protestar, a darle apoyo al WAC, me están involucrando y lo que ponen, involucrado en el caso de Roche. No, que tú estás protestando por el WAC, tú estás haciendo campaña por el WAC, tienes que bajarle a eso, tú sabes, se pusieron de acuerdo conmigo. No se apegan del motor, porque ellos dan regozos, como dice Caldiví, que caen todos presos ahí. Me di en una carrera, que yo andaba en un operativo, y me di en una carrera, normal, lo topo, la policiación rápida. ¡Cállense a la cabra! ¡Cállense a la cabra! Como yo voy a protestar por alguien decentemente, porque nos paramos decentemente, y le dan para nosotros, delante de una fiscalía, meternos presos. Luego que más pa'lante, tú sabes, cuando me estoy montando en el carro, donde la gente que me llevan pa' su motorita. Y guau, 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 menor, te soltan, ¡qué bueno! A la Peña TV Show, hoy nos dirigimos a un sector picante de Maquiteria, ya ustedes saben. Vinimos a entrevistar al psicópata, al que le hizo la manifestación a Roche, con un grupo de motorita, y se hizo viral en un video, ya ustedes saben. A la Peña TV Show, hoy nos dirigimos a un sector picante de Maquiteria, ya ustedes saben. Con el hombre, que anduvimos pilas de rato buscándolo, tuve que llamarlo por ahí. Ya ustedes saben, pero caímos de él. ¿Qué es lo que es rica y mi hermanito? Todo frío, hermanito, tú sabes que te frenamos, porque nosotros ya estuvimos por ahí viral, en un video. Que fuiste con un grupo de motorita, y que suelten al guau, que se yo qué. Hasta nosotros sonamos esa vuelta, para que estén claros. Oye, espérate, espérate, pero tú me estás hablando de la protesta, que fuimos así allá a San Luis. Sí, ustedes dicen, una vaina. Nosotros que vivimos para allá, amotinado. Ya tú sabes. Amotinado, pero amotinado feo, porque es que en verdad, estábamos quillados, porque es que había un macuto tapado, entonces digo, vamos a darle el apoyo al loco, porque es que lo merece. Claro, eso lo merece. Vamos a darle apoyo al loco, porque si hay algo tapado, que se destape, para que se vea que el guau no está solo, para que el guau se siente, vea que lo estamos apoyando. Que el Bajo Mundo está con él. Claro, manito. ¿Y qué sucede? Que le dimos con eso, y ayer, muchachos, cogemos para... Mierda, ayer no. Cogemos para la fiscalía. Tú sabes, a apoyar, a apoyar al loco. Sí. Y cuando llegamos a la fiscalía, lo primero que veo es la manada de policía. Tú sabes, estoy moca, porque yo sé que ellos andan por carita. Primero, primero, no vamos a entrar a ese asunto, primero, de la fiscalía. Claro. Yo quiero que tú le cuentes un poco a la gente, ¿cómo tú convocaste eso? Que tú reuniste todas esas motoritas, todas esas gente ahí, que andaban a rular, y era trucho, de verdad. Yo agarro y le monto a los muchachos, y digo, señores, ¿quién hace un daño al guau? Vamos a tirarnos a la calle. ¿Un grupo de motoritas? De motoritas, de malocoritas, de pilocos, y vamos a tirarnos a la calle. Vamos a hacer campaña para que lo suelten, que es loco. Y a Montiné, un par de tigres, echamos gasolina y arrancamos para San Luis. Cuando arrancamos para San Luis, que llegamos allá, empezamos a bocear a Fred Roche. Suelten al guau. Le quieren hacer un daño al guau. Amotinao. Amotinao feo. ¿Uno es que bocea? Y que suelten a la cabra. Suelten a la cabra. Sí. A los jugos, al que pega. Muchachos, a Montinéo feo, manito, porque queremos el loco en la calle. No lo queremos trancado, manito. No, porque en verdad, en verdad, yo entiendo que fue un abuso que hizo el Ministerio Público, en verdad. Porque el loco no se merecía eso. Porque le hicieron el examen a la chamaquita de... ¿Cómo que se llama el examen ese que le hacen a las menores? ¿Del médico lejita? Sí, del médico lejita y eso. Y ella no salió que él ni siquiera la topó ni nada. Nada de eso. Entonces, para mí, para mí, eso fue un abuso, en verdad. Claro, mira, sobre ese caso, yo no te puedo decir que yo sé muy a fondo de ese caso. Pero sobre lo que se declara, es una chamaquita que anda a rular ahí en la calle. Eso es lo que dice todo el mundo, que yo andate mucho. Que tienen que bajarle a eso. Debieron de bajarle a eso, en verdad. Yo protesto porque si yo veo que ya es un abuso de la menor, en verdad, que hubo un abuso. Pero yo creo que no hubo abuso porque ya la menor estaba en la calle. Que al final ni que determinaron otra cosa. O sea, que eso es lo que fue que me di cuenta también. Que no fue como la gente lo pusieron, tampoco. No, pues es que la gente habla y ve especular y siempre hay género que están, ¿tú sabes? Ya tú sabes, manito. No, porque es que es así, en verdad. Pero ¿y qué tú crees de ese caso? Entonces, ¿tú crees que hay mano negra detrás de todo esto, como dicen los Fokers? Claro, hay mano negra, manito, ahí. Hay mano negra. Le hicieron un daño al loco. El mundo está como está, nadie lo va a cambiar. Claro. Y hablando del Ministerio Público, así mismo, manito. Supimos que caíste preso los otros días también, que frenaste allá a la fiscalía y de todo. Volvimos, armamos la otra marcha. Sí. Cogimos para allá, ¿tú sabes? Cuando llegamos allá, nos parqueamos. Desde que nos parqueamos, fuuuh. Dicen, muevan todos los motores de ahí. ¿Un policía? Un policía no, una manada. Ya tú sabes. De la acción rápida, topo y todo el mundo. Muevan todos los motores de ahí. Cuando empezamos a mover los motores, yo empecé a patear rápido. Claro. Cuando empiezo a patear, de una vez le dan para arriba de mí. Volaron a todo el que estaba ahí. Todo el que estaba ahí, le dijeron ver, cállese. Pero cuando llegaron de mí, ¿tú sabes? Me echaron mano de una vez. Me echaron mano de una vez, ya tú sabes. Manito, me cuentan que antes de eso, antes de agarrarte el preso ellos, tú tuviste un percance con la policía. Muchachos, yo ahí me di en una carrera. Grandísima. Sí. Pero una carrera que duramos como 20 minutos corriendo. Yo me clavaba por un lado, me salían por ahí. Me le iba por allí, me salían por allí. Tú sabes, yo me dan una carrera, vienen atrás de mí normal. Yo la acelero, lo desaparezco. ¿Qué sucede? Que ellos vienen al paso atrás de mí, tú sabes. Si vamos a agarrarlo tranquilo. ¿Dónde él viene? Por aquí mismo, por aquí mismo. En el barrio, aquí mismo. Sí. Tú sabes, yo voy normal, suave. Cuando miro para atrás, vienen ellos soldados atrás. De mí le acelero. Tú sabes, lo desaparezco. Salgo del bloque. Me cerran todos los bloques para yo, para que yo no pueda entrar para acá, porque ellos saben que yo soy de aquí adentro. Claro. Ellos saben que yo soy de aquí. Para yo poder entrar para acá, yo tuve que tirarme por los escalones. ¿Por unos escalones? ¿Te tiraste con tu motor? En el motor, por los escalones. Yo me tiré el roulette. Porque esa gente andaba allá, tú sabes. Entonces, de ahí para allá, ¿qué sucedió entonces? Porque después ellos te agarran. Ellos me dan esa carrera, yo clavo el motor. Digo, diablo, todo el mundo, tú sabes, me tira. Wey, te agarran. Te están buscando una manada de policía. Están regados por todos lados. Atrás de ti, clávate. Yo clavo el motor, me clavo la ropa. Porque tú fuiste que hiciste la manifestación. No, eso fue el primero que me hicieron. Me dien una carrera, que yo andaba en un operativo. Ajá, ok. Y me dien una carrera. Normal, lo topo, la policía hacía un rápido. Un equipo desde allá, de en vivienda y de esa gente, que se metían para acá. ¿Por qué sucede? Yo cojo el sábado, el día de la audiencia del guay, de la manifestación del guay, cojo para allá. Y cuando estoy allá, me topo con esa gente. También. Esa gente que me viene. Dijeron, míralo ahí, el que se nos fue. No, y el que hizo la manifestación. Esa gente, mi loco, se me tiran. Mángalo, fuu, como hormigas. Me agarran, me viran, me tumban. Como que yo era roche. Yo mismo me asusté. Tú sabes, mángalo, fuu. El video está por ahí, viral. El video está ahí, que no le estoy mintiendo. Señores, comente, que se lo voy a enseñar el video. Se lo voy a poner aquí mismo. Fue un video, hermanito, que yo mismo me bien para. Yo mismo no estaba oscuro. Después fue que yo me dijeron, fuiste, fue a nosotros que tú te nos embalaste ayer, ¿oíste? Ya tú sabes, ¿qué sucede? Me trancan, me llevan, me llevan para un sitio por ahí. Un desatricen conmigo esa gente, ya tú sabes. Sí, ¿no? Porque ya yo estaba claro que tú hubieras hecho una protesta. Claro, entonces me pusieron, no, que tú estás protestando por el WAD, tú estás haciendo campaña por el WAD, tú sabes. Tienes que bajarle a eso, tú sabes. Me pusieron de acuerdo conmigo para que le bajara a eso. Pero que nosotros en verdad estamos amotinados. Tenemos que poner cartas en el asunto, porque si no va a seguir la protesta. Nosotros estamos amotinados, los guaguaguas estamos amotinados. No, están haciendo huelga, están haciendo huelga. Nosotros vamos para la Plaza de la Bandera, seguir con esto, esto continúa. No, hasta nosotros, señores, se dijeron por la Plaza de la Bandera. Vamos para la Plaza de la Bandera, esto continúa, esto no se queda ahí, señores. No, porque fue un abuso, en verdad. Abusar, mi hermano. Porque el tipo es inocente, en verdad. Abusar, derrojo, chico, mente, a nada. Dios es el que sabe, Dios es el que va a determinar. Y ahí, como dice a los fuegos, que hay mano negra detrás de todo eso. Claro, manito, porque tú sabes que es un daño, un daño. Es la cabra del mejor. Llegó tu locotrón, locotrón, locotrón. El loco es duro, manito. Y entonces, ¿qué pasó ese día, manito? Después que te agarran preso, ¿cuántos días tú duraste ahí? Porque me dijeron que te soltaron, porque yo te llamé ahorita y de todo, y la suerte que tú estabas suelto ya. Dios, esa gente, tú sabes, me trancan. Tú el que iba a hablar por mí, el comandante, le decías, ¿de quién? No me hable de ese tipo. Ya tú sabes. Fulano, no me hable de ese tipo. El que está organizando la vaina, la protesta, no me hable de ese tipo. Y ya tú sabes, yo digo, bueno, me voy a meter, me metí en un bobo. Digo, ya sí fue verdad, pero siempre digo mentira, fue por el loco. No estoy arrepentido. Claro. Fue por Rochi, fue apoyando a un artista, igual que yo también, porque yo tengo un par de años en la música tratando de echar para adelante. Y si Dios me ayuda y yo llego, y venga y que mi carrera se me joda por una porquería así como la que se le jodió al loco. Pero tú no me contaste el ching de cómo te soltaron ellos, los policías. Yo te dije, tú sabes, esa gente me hicieron el bobo. Estaban rusos, no me quisen soltar. Tú sabes, cotó rico, torra con ellos. Al otro día, temprano, duré un día, amanecí. Oye, sí, tú sabes, al otro día fue, cotó, la salida de guardia, los jefes grandes. Y quedamos de acuerdo y me dieron para afuera. Ya tú sabes. Pero la policía está cometiendo mucho abuso en este país porque ahí mataron a un muchacho también. Hombre, loco, por esa gente, el policía que me mangó a mí se empezó a ponerse, tú sabes, palomo conmigo y yo le contesté porque hay veces que ellos se ponen palomo contigo y tú le contestas y se quilla. Sí. Y me quería, me quería cachar y de todo, no sé si tú lo ves en el video, la gente voceando, ay, lo va a cachar, qué sé yo qué. Sí, yo lo vi en el video. Claro, me quería dar porque yo estaba suave a lo primero, normal. Pero después que me lleven el motor, después que me lleven el motor, quiere como brillar ante la gente, como queriéndome, tú sabes. Cuando estamos allá en el destacamento, me dicen, pásame la cédula, que yo doy mi cédula. Ellos, en verdad, yo estoy hablando artísticamente con ellos porque ellos no están claros de quién yo soy. Yo les paso la cédula. Ellos le llegan y dicen, miérquina, por este tipo, este tipo de vieja guardia, este tipo de los que venían, tú sabes. Trucho. Ya tú sabes. De Purán, aparecieron un par de casos por ahí, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. El caso fue que querían ponérmela en China, que vamos a mandarlo para el Felicidad, que tiene cuenta pendiente en el Felicidad. Tú sabes, me pongo yo en para porque en verdad yo tengo mi historia y tengo mi juguero y ya yo no ando en ese, en verdad. Claro, eso es lo que te voy a decir. Que ellos no ven, que ya tú no andes en esa, ellos lo que ven en el... Yo no ando en esa, tú sabes. Entonces, después llega un policía y le dicen, tú conoces ese tipo, yo estoy en la celda, trancado, y le dicen, tú conoces ese tipo en la computadora y lo primero que dice el tipo es Riquel. Yo prendí un cigarro, yo le di 100 pesos a un tipo en la celda por un cigarro. Dije, bueno, ya me van a ser un bobo porque es que yo conozco. Yo antes caía preso por redad y tenía que pagar como que hubiera matado uno nada más para que me suelten. Un bobo de verdad. Yo caía preso por redad y tenía que pagar como que maté uno. Porque a mí, yo caía preso por nada, a mí me fabricaban 500 expedientes rápido. Como que nada. Y que eres ya antes. Comprueba, manito, llévate de mí. Ah, por el odio que te tenían. Manito, por el que yo te estoy diciendo. Bueno, señores, comenten, comenten allá abajo si a ustedes les ha pasado eso. Comenten allá abajo si les ha pasado eso. Dale para allá, Riquel. Pues sí, manito, y lo que te estoy diciendo es una historia verídica. Yo vengo de correr la calle, entonces lo mismo es música. Ya, nos salimos de la calle y cogemos la música. Entonces, por eso estamos apoyando al guá. Porque el guá también viene de la calle, viene de coger lucha y ya él logró su objetivo y le quisieron joder su carrera por una porquería, por cosas que se podían resolver, mi hermano. No tanto que se podían resolver, es que él era inocente. Es lo que te digo, se podía resolver eso. Para que sepas, porque si es una cosa que él les hallaba un residuo o algo a la menor que él tuvo con ella, ahí yo no te digo. Te digo, coño, ahí bobo. Pero no, nada, ¿me entiendes? Claro, manito, pero al final le llegaron que ahí no había nada, que ahí no se puso mano. Eso no se tocó, eso estaba intacto, eso estaba hasta con los pláticos en el asiento. Claro, manito, que la gente se sorprende. A veces, ven una chamaquita que no, que ya andaba duro, pero no sabían lo que había. Sí. Se sorprendieron cuando vi en esa puerta ahí puesta y de la blanca, que son más caras. Ay, mi madre. Señores, coméntenme ahí abajo si quieren la segunda parte. Si quieren la segunda parte y me comentan muchos comentarios, se las voy a hacer de nuevo. ¿Qué es lo que es Rick Cameron entonces? Entonces la menor estaba en los pláticos. Tenía su pláticos, la menor estaba todo, en verdad. Pero no sé por qué el escándalo, un escándalo demasiado grande. Ahora, porque se trata de él. Si es uno de nosotros no se armó un escándalo así, nada más por el par de pesos te dice comprar una cama. No hay un solo peso ahí. Alquilarle una casa y ya, y me entiendes. Y no pasó. ¿Cuántos casos no hay así? ¿Cuántas menores no hay casas? Menores, menores de verdad, casas inocentes que se le llevan de su casa y se quedan de acuerdo. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto, que la ley sea para todo el mundo. Así mismo. Ese muchacho no debieron de actuar con él, no debieron de actuar de esa manera con él. Por eso nosotros estamos haciendo la proteta y estamos llenos de odio, en verdad. No, y se va a llegar hasta las últimas consecuencias porque en verdad la gente está motinada y tú viste que fuimos a Santiago y tú viste que lo que. Claro, mi hermano. Y no es que la vaina se ha acabado, es como yo le dije, esto va a seguir. Y no fue que nosotros lo hicimos, fue que la gente no lo pidió allá, que estábamos haciendo un contenido. ¿Pero qué? ¿Una encuesta? Porque nosotros estamos motinados por la vaina de Roche. Estoy viviendo Nueva York, de Nueva York, los panes a mí me están tirando, estamos de acuerdo de aquí. ¿Cuándo es la otra campaña? ¿Cuándo es lo otro? Para nosotros apoyar desde aquí. Ya tú sabes. Oye, ¿cómo es que está la gente? Apoyando al Guay, en verdad. Hay que apoyarlo. Así mismo es. Somos seres humanos, en verdad. No, y son artistas también. Somos artistas, tenemos que apoyarlo. Yo lo que quiero es que tú le mandes un mensaje al Ministerio Público, para que lo suelten al Guay, en verdad. Con el respeto que se merece el Ministerio Público, en verdad. Yo quiero que revisen ese caso más bacano. Y a pesar de que se dice que él es inocente y de todo, yo quiero que le den una oportunidad. Ya no tanto, ya está bien si es inocente o no es inocente, lo que sea. Denle una oportunidad, señores, que la menor no era una niñita como lo quieren pintar. Ya era una mujer. Y ya eso es una cosa que todo el mundo lo sabe. ¿Entiendes? Tratemos de darle la mano a ese muchacho. Vamos a apoyarlo, vamos a hacer que ese muchacho esté en la calle de nuevo y empiece con su música normal y su vida normal como él la tenía. Claro, porque le dañan una parte de su carrera, prácticamente. Ha dañado su futuro por ahora. Así mismo es. Y háblame entonces del video viral tuyo, dime, háblame de eso. No, muchachos, tú sabes, yo estoy preso por la vuelta y estoy tratando de resolver y resolver y resolver, pero yo no sé de nada, tú sabes, yo estoy preso. cuando salgo al otro día del detacamento, tú sabes que me planto para el colmado, al frente, comemos una vaina, al frente del mismo detacamento, empiezan el delivery, y digo, míralo ahí, digo, mirenlo ahí, míralo ahí, mielquina, pero era ahí que lo tenían. Sí. Yo estoy oscuro, tú sabes, cuando veo que más para adelante, tú sabes, cuando me estoy montando en el carro donde la gente que me llevan para su motorita, digo, guaguaguá, menor, te soltan, qué bueno, todavía estoy oscuro, cuando prendo el celular mío, veo el char quemado, y todo el mundo preguntándome y de todo, que hubo que si yo, que ahí, veo los videos, mandándome los videos hasta de Nueva York, que me están viendo por la noticia, que me están viendo por todos lados, que qué es lo que pasa, digo, ay, mi madre, en qué lío que yo me ha metido, suerte a Dios, manito, que yo vi eso porque me soltan, pues yo veo eso antes de soltarme y yo me cago. Claro, porque fue una pampara demasiado grande, entonces, involucrado en el caso de Roche. Ya tú sabes. Tú crees que es justo, manito. Te vas a que te metan para allá a ti también. ¿Qué tú crees que es justo, que uno es lo que está pasando a trabajo comiendo pan con salami? Y que ven ahí te matan a ti para allá y todo. Coño, no, así no, así no, la justicia tiene que manejarse. Yo lo que fui a protestar para darle apoyo al guay, yo fui con los muchachos míos, normal, a darle apoyo al guay. Sí, pero la justicia no vio eso. Lo maltrataron delante de la fiscalía, como eso no es justo, como yo voy a protestar por alguien decentemente, porque nos paramos decentemente y le dan para nosotros delante de una fiscalía, meternos presos, tratarnos como no tratan, como animal. Y tú no sabes el ching. de nosotros, que a nosotros fue los dueños del circo que nos acaban. Claro, yo en el video de nosotros también, los dueños del circo. Nos acaban, acaban con nosotros. No, porque es jalapeño, tiene una protesto. Es jalapeño, que sé yo qué, que está apoyando la vuelta para que todo acumere la vaina y ustedes lo que están cumpliendo con su trabajo. Para que te clarice las tías mías. Ya tú sabes, maravilloso. Nada, Rick, le pido por el público manito y si el público quiere la segunda parte ya tú sabes que la vamos a hacer para que nos cuente un chismado de tu historia. Suscríbete al canal Jalapeño TV Show. Síganme en Instagram arroba Rick Amy y ya ustedes saben, manténganse activos que lo que viene es saco de contenido picante. Les voy a seguir contando de qué es lo que es con Rick Amy y la parada del bloque. Ya ustedes saben, señores, recuerden suscribirse, activar la campanita para que les siga llegando su contenido. Esto fue Jalapeño TV Show. Estamos activos. Ahora le vamos a hacer otra entrevista a uno de los psicópatas también que estaba en el juidero para que estén claros. Dale para allá, Jalapeño.